Y tenemos un espacio de juventudes en el programa, una columna donde toman la voz los jóvenes y las jóvenes del territorio, puntualmente de la zona oeste del conurbano, pero representativos de todos los lugares de nuestra provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a charlar de la ley de bases. Recién escuchábamos a los voceros del sector discapacidad denunciando la afectación que tiene sobre ellos. Veníamos hablando también con un especialista más temprano sobre el RIGI y sobre los recursos naturales y la explotación de ellos y la extranjerización de la economía. Cómo impacta el DNU, cómo impacta la ley de bases, que son primos hermanos, en los jóvenes y las jóvenes, sobre todo la reforma laboral. Kiara Leston y Julián Fadel están con nosotros. Julián me convidó un mate, así que ya son muy bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Hola, Kiara. Hola, ¿todo bien? Bien. Bueno, ¿en qué impacta? ¿Cómo lo ven ustedes charlando con los compañeros y las compañeras en los barrios? Bueno, un poco lo que nos pasaba era como que veíamos que en todos los medios, en todos lados, de repente como que la ley de bases monopolisó un poco el discurso, tanto por el lado de la resistencia como por el lado del oficialismo, de quienes apoyan al oficialismo. Y nos pasaba un poco a nosotros, que somos pibes que dentro de todo están como en contacto con la política o intentan mantenerse informados, que no entendíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando, porque como que a veces como la sobreinformación de algunos medios confunde más de lo que a uno le sirve para entender. Además es un paquetazo que tiene un montón de artículos. Tal cual. Bueno, ahora está podada igual la ley de bases. La primera era tremenda. Sí. Bueno, además eso, que de repente había varios y debate en comisiones y que Carina, no, Carina no, Villarreal negociando con gente para arrancarle pedazos y que sea como más amena. Bueno, nada disimulaba la crueldad de lo que intentan hacer. Y como que, nada, decíamos ayer un poco que de repente el título amarillista en todos lados era Ley de bases, beneficio o perjudica al trabajador. Bueno, nuestro título amarillista para hoy es Ley de bases, beneficio o perjudica a los jóvenes del oeste y del conurbano. No, es un poco esto que decía Chique. Aparte parece una cuestión sencilla, pero es esto de la sobreinformación, viste notas y notas y notas, termina pasando no solo, ya ni no solo en gente que, en pibes y pibas que tratamos de mantenernos informados, ponerse en el lugar de un pibe que ve por Twitter, suponete. No entendés absolutamente nada. Es imposible discernir si te beneficia, si no, si te están cagando, si no te están cagando. O sea, es imposible. Más con esto, vuelta a comisiones. No, porque se aprueba, voto por capítulos. No, no hay manera. Entonces, bueno, la idea hoy es un poquito, de manera muy, digamos, rupestre, intentar más o menos ver en qué perjudica a los pibes y a las pibas. Bien. A mí lo primero que se me ocurre como respuesta que ustedes podrán desarrollar o no, es el tema universidades, ¿no? Y el tema de financiamiento de la educación. Eso le pega directamente a las juventudes. Eso ni hablar. Lo último... Bueno, sé que hoy justo estaba escuchando que están ahora reunidos, pero lo que vimos hace un par de días, bueno, la UBA cerró finalmente, o parece que cerró finalmente el tema de presupuestos, quedaron afuera todo el resto de las universidades. No siquiera me voy a universidades quizá de alguna provincia. No, no. Con Urbano. Sí. O sea, quedaron absolutamente afuera. Una dentro, 60 afuera. Es tal cual, exactamente. Eso desde ya, ¿no? Obvio. Y después la cuestión laboral, de la reforma laboral que vos mencionabas, que aparte es, bueno, un poco lo que venimos a hablar ahí en particular. Para mí hay dos cuestiones ahí, que es, una es, bueno, lo que modifica. Pero después hay una parte que cada vez pasa un poco más desapercibida, que es, bueno, lo que no modifica. Porque, digo, hay condiciones que ya están muy complejas hoy en día y no toca nada de eso, de eso que ya está complejo. Entonces, como que, digamos, lo negativo por dos partes. Lo que está y lo que no está. Claro. O sea, hay que tratar de explicar y visibilizar que la ley no viene a mejorar la cuestión, sino a nivelar para abajo, ¿no? Te dicen eso. ¿De qué derechos me hablas si nadie tiene derechos? Bueno, generalos los derechos si es que no se están cumpliendo. Exactamente. Sí, sí. A ver, ahora después hacemos un repaso breve sobre más o menos lo que involucra, pero si ya las relaciones laborales, digamos, están en un momento muy complejo de precariedad, de, bueno, monotributo, de, bueno, ni hablar del trabajo no registrado, bueno, no toca nada de eso. Al contrario, todo lo que podía empeorarlo lo empeora y cualquier cosa que podría haber mejorado sigue como está. Claro. Cuando vos legalizás lo que está mal, haces que se pierda lo que está bien, ¿no? Porque después quién va a contratar en las condiciones correctas si hay una normativa que te permite hacerlo de manera... Que te permite, exactamente, claro. Claro, tal cual. Eso es como lo que queríamos un poco como traer acá hoy, como esto, en un momento en el que parece que el colectivo de jóvenes está lleno de chabones que van a ir al gimnasio, versiones berritas y modernas del terreno de la abundancia, gente que pedalea 200 horas por un sueldo de mierda. Sí, criptobros. Claro, todas esas cosas como que nos parecía importante como traer, bueno, si vos sos parte de este colectivo, igual queremos que nos escuche. Sí, igual te va a afectar. Igual te va a afectar, aunque vos pienses que, bardeándonos a nosotros en Twitter, sos parte del empresario que te va a estar pudiendo contratar por dos pesos. No lo sos, tipo, sos más nosotros que nosotros y por eso queremos charlar con vos también, aunque no coincidamos la mayoría de las veces. Sí, de eso se trata. ¿Y qué les dicen los jóvenes y las jóvenes en los barrios cuando van a la charla? No sé cómo está el tema de conseguir trabajo. Ahora, que siempre fue difícil para las juventudes. Bueno, en los viejos tiempos te pedían experiencia a los 18 años cuando estabas saliendo de la escuela o entrando a la universidad. Experiencia que obviamente no ibas a tener. Después, bueno, siempre se entra por lo precario, ¿no? Desde la juventud, generalizando que no es válido, pero bueno, pasa en la mayoría de los casos. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué les dicen? Que empieza a haber menos trabajo, empiezan a haber despidos. Para los trabajadores adultos, ¿qué pasa con las juventudes? Yo, a ver, si una característica del gobierno anterior o de la última época fue que había trabajo, pero era de mala calidad, o de mala calidad en un montón de sentidos, ¿no? El principal es el sueldo, pero en muchos otros sentidos. Pero había ese trabajo precario, podríamos decirlo, que está empezando a pasar, o por lo menos estamos empezando a ver, es que, bueno, directamente ya deja de estar esa posibilidad. Si antes había un trabajo, había un trabajo malo, pero había, bueno, ahora deja de estar directamente. Es paulatino igual, obviamente, no es una cuestión que de un día para el otro, bueno, no hay ninguna oferta laboral. Pero sí, está más complejo, obviamente. Esta semana contamos despidos en Changomás, despidos en Fate, hablamos de comercio, hablamos de neumáticos en la industria automotriz. Esos despidos también están haciendo que desmejore la calidad de los servicios y de los productos. Estamos viendo todo eso, ¿no? Bueno, y una forma de incorporar personal de las empresas es con jóvenes que aprenden el oficio, ¿no? Eso también se perdió. El aprendiz que ingresa a un puesto, a un trabajo, y se forma dentro de la empresa, y la empresa lo capacita. Eso también está desapareciendo. Sí, porque también como que hace muchos años desapareció la idea de tener un trabajo para toda la vida. O sea, como que también esto, la precarización laboral, yo creo que es algo que no nos recuperamos desde los 90, y que ahora con esto es como un doble golpe que va a hacer que nunca jamás podamos proyectar a futuro directamente. O sea, si ya era difícil hace 30 años, ahora está imposible. Y bueno, una cosa que, bueno, no sé si alguien tiene abiertas las alertas de LinkedIn, que es un poco el infierno porque llena la casilla de mail de cosas. Bueno, de repente aparece mucho la palabra como pasantía o periodo de prueba. Y esto también es como súper intencional. O sea, acá la ley base también está la parte de la reforma laboral, el paquete de reforma laboral, para entenderlo como un poco más separado. También está intentando legalizar esta cuestión que las empresas, sobre todo las grandes, intentan hacer hace mucho tiempo, que es de periodo de prueba de seis meses. Entonces, contratan 50 pibitos por un sueldo que está bien durante seis meses, y seis meses después cambian por otros 50 pibitos. Y es como así, como si fuéramos una maquinaria. Ahora el periodo de prueba se va a un año con la ley base. Sí, lo tengo acá, puede extenderse hasta un año en el caso de empresas con menos de cinco trabajadores. Que parece poco, pero en realidad, o sea, es lo que la gran mayoría. O sea, esto que vos decías, Fate, bueno, ya directo, es muy difícil conseguir trabajo en esas condiciones. El trabajo que se da hoy más en día son estas pymes, podemos decir. Bueno, desregularizando eso es aún peor las condiciones. Totalmente. Bueno, hay también una sensación instalada, o un sentido común instalado en los jóvenes, o por lo menos esa pretensión de precarizarte y hacerte sentir que esa precarización equivale a la libertad. Porque yo pedaleo a la hora que quiero, o bueno, también para una edad más grande, los que manejan los Uber. Toda esa sensación que te instalan de, no tenés jefe, sos libre, manejás las horas que querés, pero pones tu bici, pagás el canasto, pones la nafta del auto, pones el desgaste de tu auto, y no hay nadie a quien reclamarle una relación laboral. Bueno, lo que decís me ayuda perfectamente para otro de los puntos. Creación de una nueva categoría de trabajador independiente que puede, a su vez, subcontratar a otros 5 trabajadores independientes con los cuales no tendrán ningún tipo de vínculo de dependencia. O sea, esto que vos decís al palo. No hay ningún tipo de marco para nada. Si bien esto, lo que decíamos un poco antes, ya existía un poco, se daba naturalmente, listo, ahora está legislado. O sea, es legal hacerlo. A ver, o sea, yo puedo inscribirme en una aplicación de delivery y tomar 30 pedidos que son los que alcanzo a repartir y después tener 5 subcontratados de esa manera y tirarles un par de viajes que yo no puedo hacer y pagarles la mitad por eso, ¿no? Y esos 5 pueden tener otros 5 y 10 y sucesivamente. No hay ningún marco que te prohíba o te ponga una multa. No, puedes. El último de esa cadena paga por trabajar. Al final, sí. Claro. Termina siendo un poco un telar de la abundancia, como decía Chico. Exactamente. Exactamente. Bueno, ¿y eso cómo lo ven? ¿Cómo se trabaja para desarticular ese discurso en la charla con los jóvenes? Yo creo que también lo que nos pasa es que todas estas cuestiones, todo lo que hablábamos al principio, ahora el paquete de la reforma laboral, etc., como que nos están sometiendo todo el tiempo a una, como se dice, a no tener certeza. Es una incertidumbre eterna en la que estamos todos como medio embobados, en la que nadie puede salir de esa porque también es como muy difícil salir de esa. O sea, desde afuera y desde adentro es como muy complejo. Y eso va muy de la mano con el discurso del, digamos, me salvo yo solo, o sea, soy mi propio jefe, yo trabajo por mi cuenta y gano 10 mil dólares por día, por mes, o sea, termina recayendo mucho en la salvación individual. Sí, y esa pretensión de transmisión colectiva, ¿quién que gana 5 millones de dólares por mes te va a compartir el secreto de su éxito, ¿no? Desde una cuenta que tiene 300 seguidores, ¿no? Es muy raro, creerse eso es muy raro, pero bueno, funciona. Pero bueno, claro, que funcione es una prueba de, bueno, algo está pasando con esto, la gente evidentemente no encuentra la respuesta que está buscando en la organización comunitaria, en ningún tipo de militancia, no lo está encontrando ahí. Nada, es la prueba para mí en cabal de eso, sí, claro. Chara Leston y Julián Fadel, las juventudes del territorio, bueno, se va a movilizar contra la ley de bases. ¿Eso cómo lo ven? ¿Van a marchar los jóvenes y las jóvenes? Sí, seguramente. Sí, en todas las manifestaciones, o sea, lo que vemos, sobre todo un caudal de jóvenes, porque también somos como un poco, no los más perjudicados por ahí, pero sí la gente que está para marchar. Pero, o sea, muchas veces como surge esto, hay una cuestión, también hay una reforma en las jubilaciones, los que van a salir a marchar también son los jóvenes, o sea, como que en la movilización seguimos viendo caras jóvenes, aunque digamos todo esto... Claro, sí, inclusive generó también una especie de respuesta. Hay muchos pibes y muchas pibas que se sumaron a lo que sea, ¿eh? A cualquier tipo de cuestión que, en otro contexto, quizá no se hizo insumado. También genera eso, lógico. Claro. Bueno, y esa generalización y el encasillamiento también, bueno, en un momento funciona mediáticamente, pero va generando reacción, ¿no? Va generando que los pibes y las pibas, viendo lo que está pasando, viendo cómo le sacan la jubilación a su abuelo, bueno, no se quieran sentir generalizados y contenidos dentro de esa supuesta juventud derechizada que avala todas estas cuestiones. Entonces, al final del camino va a ser muy grande, ¿no? El contragolpe. Me parece por esta situación que va permeando. Esperemos. Esperemos, tal cual, voy a decir lo mismo, sí. Sí, no nos vi muy esperanzados. Me pusieron cara cuando dijiste. No, sí, sí, esperamos que sí. Estamos un poco pesimistas, pero todos estamos un poco pesimistas. Pero capaz es el día, sí. Sí, sí. Aparte, como el otro día vimos un video de Ofelia Fernández que se quejaba justamente de esta cuestión, de que le decían, che, ¿qué generación de pelotudos? Y ella decía, bueno, paren, porque si la patria es el otro, el pelotudo no es el otro. Claro. Así que, bueno, es un poco esa la línea que vamos a seguir de acá a que todo se solucione. Sí, sí. Pelotudos y pelotudas somos todos y todas, no importa la edad, ¿no? Colectivamente hablando, viendo las resultantes. Guiara y Julián, bueno, no sé si les queda alguna reflexión sobre el tema. Guiara, obviamente está abierto el micrófono todo el tiempo y vamos pensando, ¿no? Pensando en la voz de ustedes, ¿no? Siempre repetimos esto. No hay que tomar la palabra o tomar la representación de los distintos sectores, sino abrir el micrófono y que hablen ustedes, ¿no? Que son los que están teniendo la experiencia del diálogo, de la charla, del convencimiento, bueno, esa militancia que se hace barrialmente para debatir todas estas cuestiones. ¿Qué les queda para coronar esto? Yo creo que quizá para terminarlo en una nota un poquito más optimista de la que terminamos recién, creo que yo me centraría en esta cuestión de, bueno, toda cuestión tiene su respuesta y va a generar un montón de cosas que de otra manera no se hubiesen generado. Y yo creo que quizá la mayor esperanza que podemos tener ahora es eso. Bueno, va a haber una respuesta. Lo que sí no sabemos seguramente es dónde, pero, o sea, en qué manera se va a dar, pero sí que va a estar, va a estar. Bien. ¿Y qué hará desde la juventud y desde las mujeres jóvenes? No, yo creo que lo que es clave en estos momentos es que los entramados comunitarios, en nuestro conurbano por lo menos, porque es nuestra experiencia territorial, no se desarticulan con esto, sino que se fortalecen. Bueno, o sea, y las mujeres son las que roban en la olla y las pibas son las que van y tocan el timbre de 200 personas y se preocupan por las situaciones y eso sigue pasando y va a seguir pasando este Miley o este... Hemos intervenido por cualquier potencia extranjera, lo que ellos quieran. Los barrios acá se sigue viendo. Bien. Sí, este es un momento de la historia y es un suspiro en la historia, una partecita que construye, bueno, un futuro y que viene de un pasado, ¿no? Pero es un momento, nada más, que, bueno, va a ser parte de nuestra historia futura y se construye ahora también con la resistencia y con la discusión. Bueno, los esperamos en la próxima. Gracias por los muy ricos mates. Por favor. Excelente.